La Guardia Civil ha esclarecido el robo de 120.000 euros y joyas en una vivienda de un pequeño empresario que tuvo lugar en la localidad de Malagón. Se ha detenido a dos personas y se ha investigado a otra más como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y otro por pertenencia a organización criminal. Los presuntos autores accedieron al inmueble aprovechando el momento en el que la casa quedaba vacía, forzando el bombín de la puerta principal. Un grupo de refugiados que son atendidos en Ciudad Real por Cruz Roja han visitado la Diputación Provincial con el objetivo de conocer la riqueza artística y arquitectónica que atesora la sede de la institución considerada Ayuntamiento de los Ayuntamientos. Se trata de una actividad cultural que promueve la citada ONG con el objetivo de que los ciudadanos de otros países conozcan nuestro patrimonio y cómo funcionan las diferentes administraciones. El alcalde Miguel Ángel Ruiz ha dado la bienvenida a los 14 trabajadores que se han incorporado a la bolsa de operarios de servicios múltiples y limpieza del programa La Diputación en tu colegio. El alcalde ha subrayado la oportunidad de trabajo que supone para estos vecinos de Puerto Llano que a la experiencia laboral sumen la llegada de renta económica a sus familias a la vez que benefician a las comunidades educativas de la ciudad con la realización de diversas mejoras en los centros educativos.